Quiero saber, ay, lo que quieres Quiero saber, ay, que pretendes Pues ya lo sé, que tú me engañas Pues ya lo sé, que no me amas Que tu vida, es tatada, a otro amor ¿Y qué quieres tú, tú, de mis sueños, de mi vida? ¿Y qué esperas tú, tú, que te sienta más perdida? Bien lo sabes tú, que te amo sin medida Que eres tú mi amor, lo más grande de mi vida ¿Qué ganaste con herir mi amor? ¿Qué ganaste con matar mi ilusión? Dime amor, el porqué Mírame, mírame, lo que has hecho de mis sueños, de mi vida Mírame, has logrado que te sienta más perdida Y mírame, lo más triste es que te amo sin medida Mírame, destrozaste tú mi vida Dime tú, dime amor ¿Qué pretendías con mi amor? ¿Qué pretendías con mi amor? ¿Qué sientes tú por mi dolor? Yo pienso que no sientes nada Mírame, mírame, lo que has hecho de mis sueños, de mi vida Mírame, has logrado que te sienta más perdida Y mírame, lo más triste es que te amo sin medida Mírame, destrozaste tú mi vida Dime tú, dime amor ¿Qué pretendías con mi amor? Con mi amor ¿Qué sientes tú por mi dolor? Yo pienso que no sientes nada Nada, 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 nada Corazón, nada, nada, nada Trista estoy, nada, nada, nada Corazón, nada, nada, nada Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice, que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar Más por ti Dejaré tus recuerdos llorar Y después, no verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Solo haré para ti, esta, tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brindé Que te brindé Que te brindé Juro que Te olvidaré Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no, no podrás Nunca olvidaré Quereí ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Si o no teдержaba No te lacer Y boca Estás Obra Hubo Hu Tú Jesús No te Todos Tu Ya Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Oh, oh, oh... Soy... Soy... Un pobre vagabundo, solo soy Un pobre que vive la soledad Ah, llorando y sufriendo nomás Soy... Soy... Como la hoja seca que se cae Que el viento se la lleva lejos más, más Dejándola en la oscuridad Vagabundo yo soy... Vagabundo yo soy... Un pobre sin amor Soy... Soy un príncipe dueño de la soledad Vagabundo yo soy... 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 Como la hoja seca que se cae... Que el viento que se cae... Que el viento que se cae... Que el viento que se cae... Soy... 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 No quisiera aceptar Que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Y fue solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca me tumbé Y te perdí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Lo que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Perdóname Pues mi corazón Es de otro Perdóname Yo no te quiero No te quiero Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro La Hoy vienes a verme Para decirme que ya no es igual Que no sientes deseos por mis caricias Que no sientes nada ya por mí Que me prefieres como amigo Pero solo así Ya ves que el río está vacío Me pasó eso a mí Y tan solo dices adiós Y tú crees que con solo un adiós Me voy a conformar Y tú crees que con solo este adiós Te voy a olvidar No entiendo qué pasó No entiendo mi amor Más solo Te deseo lo mejor Y si ya lo has pensado Te comprendo Son cosas del amor Y tú crees que con solo un adiós Me voy a conformar Me voy a conformar Y tú crees que con solo este adiós Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar No entiendo qué pasó No entiendo mi amor Más solo Te deseo lo mejor Y si ya lo has pensado Te comprendo Son cosas del amor Son cosas del amor Fuiste tú mi vida Fuiste mi esperanza Fue un bello tiempo feliz Adiós Adiós amor Voy a sufrir Adiós amor Quiero morir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Por las noches muy frías, cuando todos descansan Yo te escribo poemas de amor que solo escucharán tus oídos Un amor en secreto, nadie sospecha nada Quiere mi corazón revelar este amor pero no en el amor Pero hoy te tengo que olvidar Tú tienes las llaves de mi felicidad Soy tu amante escondido que te ve cuando pasas Soy aquel que te deja una flor y te quiere entregar todo el alma Soy tu amante escondido que espera poco y nada Soy aquel que parece tu amigo en verdad, soy un alma apagada Soy tu amante escondido Un amor en secreto, nadie sospecha nada Quiere mi corazón revelar este amor pero no te animo Pero hoy te tengo que olvidar Tú tienes las llaves de mi felicidad Soy tu amante escondido que te ve cuando pasas Soy aquel que te deja una flor y te quiere entregar todo el alma Soy tu amante escondido que espera poco y nada Soy aquel que parece tu amigo en verdad, soy un alma apagada Soy tu amante escondido Soy tu amante escondido de mi felicidad Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba. Pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, y el amanecer, recorrer tu puerto con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor, seas para mí, la mujer que soy. Por tu risura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada. Por tu risura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás. La mujer que soñé, que soñé. Me perdí por completo, en tus caricias, y atrapaste mi mente, en tu piel. Y desde ese momento, ya no pude más, para poder sacarte, de mi ser. Yo te di lo más bueno, de mi vida. La luz de mis ojos, te la di. Mi alma completa, yo la puse en ti, pero al fin fue poco, para ti. Y quisiera, ya no pensar en tu cuerpo, ya no pensar en tus besos, que aún me queman por dentro. Y quisiera, sacarte del pensamiento, para vivir un momento, pero te llevo tan dentro de mí. Quisiera, arrancarte de mí, y buscar otro amor, pero no por eso. Y quisiera, ya no pensar en tu cuerpo, ya no pensar en tus besos, que aún me queman por dentro. Y quisiera, ya no pensar en tu cuerpo, ya no pensar en tus besos, que aún me queman por dentro. Y quisiera, sacarte del pensamiento, para vivir un momento, pero te llevo tan dentro de mí. Y quisiera, arrancarte de mí, y buscar otro amor, pero no puedo. Y quisiera, arrancarte de mí, y buscar otro amor, pero no puedo. Y quisiera, arrancarte de mí, y buscar otro amor, pero no puedo. Y quisiera, arrancarte de mí, y buscar otro amor, pero no puedo. Y quisiera, arrancarte de mí, y buscar otro amor, pero no puedo. No quiero estar en casa, y ni en ningún lugar, pues nada me interesa, ni me hace sonreír. Me envuelve la tristeza, y qué será de mí. Solo sé, que ya no estás conmigo, y que por ti yo vivo. Que ya no puedo, que ya no puedo así seguir. Y solo sé, que estoy sin ti, que no he podido ser feliz. Salgo a la calle, a distraerme y no es así. Y solo sé, que el corazón, me está sangrando sin tu amor. Y por las noches, como extraño amor, tu voz. Solo sé, que ya no estás conmigo. Y que por ti yo vivo, que ya no puedo así seguir. Y solo sé, que estoy sin ti, que no he podido ser feliz. Salgo a la calle, a distraerme y no es así. Y solo sé, que el corazón, me está sangrando sin tu amor. Y por las noches, como extraño amor, tu voz. Y solo sé, que estoy aquí, que sin tu amor quiero morir. Y al extrañarte, no sé si pueda resistir sin ti. Y solo sé, que el corazón, me está sangrando sin ti. Que me hiciste, que no puedo sacarte de mi mente. Y solo sé, que el corazón, me está sangrando sin ti. No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco, te extraño Te extraño translamat questo No te deja en alemán Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti es que ahora pienso más en ti ahora pienso más en ti que ahora pienso más en ti ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Que es difícil aceptar que tú ya no eres mía Que es difícil aceptar que tú ya no eres mía Ladrón Corazón, ya lo sé, es muy tarde Es tan duro saber que fui un cobarde Corazón, no entraré en detalles Me advertiste bien, te escuché decir, no me falles No me digas adiós y nunca digas eso Yo sé que fue mi error, no sacaré pretextos No pensé, te engañé, fue más que un beso Pero comprendí, te perdí, ese fue el precio No me digas, te engañé, fue más que un beso No me digas adiós Y no me digas eso No me digas adiós No quiero verte lejos, no me digas adiós Y nunca digas eso Yo sé que fue mi error, no sacaré pretextos No pensé, te engañé, fue más que un beso Pero comprendí, te perdí, ese fue el precio No me digas adiós Me dejaste solo, te llevaste todo Tengo miedo en esta oscuridad Este frío de hielo, se abrazó a mi cuerpo Hoy muriendo en esta soledad Y hoy que sé, que fue tu adiós final Que no regresarás, que te extraño de verdad Soy como un loco, atrapado en el recuerdo De un amor al que me aferro Que jamás regresará Y poco a poco, el recuerdo al que me hiere Ha chustrado en mi mente Y seguido me pongo a llorar Porque sin ti, estoy perdido y solo Yo sin ti, no quiero libertad Soy como un loco Y hoy que sé, que fue tu adiós final Que no regresarás, que te extraño de verdad Soy como un loco, atrapado en el recuerdo De un amor al que me aferro Y jamás regresará Y poco a poco, el recuerdo que me hiere Ha chustrado en mi mente Y seguido me pongo a llorar Pues sin ti, estoy perdido y solo Yo sin ti, no quiero libertad No quiero, como un loco Yратьme y algo ¡Suscríbete! ¡Adiós! Adiós! Demasiado bella Y al irse de envidia se nubló la tarde Demasiado rosas para mi jardín Demasiado verso para mi canción Me dije despacio, di vuelta y me fui Pateando calla bajo mi ilusión Pero el domingo tenía la iglesia Y no sé qué ángel te iluminó Que te arrodillaste juntito a mi lado Y yo me sentía cerquita de Dios Cerquita de Dios cuando estoy contigo En desierto y todo me huele a ti Te miro con pena, sigues rezando Ojalá Dios mío, yo esté en su beso Ojalá Dios mío, esté pensando en mí Me diste un beso al darnos la paz Cerca de la boca y yo sonreí Y otra vez te fuiste por el boulevard Y me quedé deseando otro beso más Pero el domingo te iré Y otra vez un ángel te iluminará Vas a arrodillarte de nuevo a mi lado Y otra vez lo mismo me sucederá Cerquita de Dios, cuando estoy contigo Te siento y todo me huele a ti Te miro con pena, sigues restando Ojalá Dios mío, yo esté en su beso Ojalá Dios mío, esté pensando en mí Esté pensando en mí Ojalá Dios mío, esté pensando en mí ¿Cómo le diré a mi corazón ¿Cómo le diré a mi corazón? Que te marchaste en esta tarde ¿Cómo explicaré la situación? Pues no sabré yo consolarle Es que tú has vivido siempre en él En cada latido te fue fiel ¿Cómo le diré a mi corazón? Que hoy me abandonaste ¿Cómo le diré a mi corazón? Ya jamás los besaré Ya jamás los besaré Que a tu cuerpo ya no lo acariciaré Y que a tu risa ya no escucharé ¿Cómo le diré a mi corazón? ¿Cómo le diré a mi corazón? Cuando en mis noches ya no pueda dormir Cuando esté triste y no sea feliz ¿Cómo le diré a mi corazón? Que te fuiste de mí ¿Cómo le diré a mi corazón? Que jamás los besaré Que jamás los besaré Que a tu cuerpo ya no lo acariciaré Y que en tu vida ya no estaré ¿Cómo le diré a mi corazón? ¿Cómo le diré a mi corazón? Cuando en mis noches ya no pueda dormir Y de cuando esté triste y no sea feliz ¿Cómo le diré a mi corazón? ¿Cómo le diré a mi corazón? Que te fuiste de mí De mí ¿Cómo le diré a mi corazón? De repente llegaste a mi corazón? De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú Estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño Bello Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez Si alguna vez De ganas de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué haría yo? Si alguna vez De ganas de pensar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Esa mujer Esa mujer la que me tiene así Todos mis antojos Es la que estira Mi alma Cantarle A sus bellos ojos Esa mujer Es mi guía Mi compás Parte de mi destino Es la que tira Mi paso Al andar Siempre en mi camino Esa mujer Que me entrega Su amor Su amor tan divino Es la que inspira Para entonar mi canción Con el corazón Esa mujer La que me quiere a mí Y que procura Hacerme feliz Esa mujer Que me da su calor Cuando veo todo Esa mujer Es mi bella mujer Porque la quiero Por buena que es Esa mujer Es mi adoración Bendita mujer Esa mujer Es mi guía Mi compás Parte de mi destino Es la que cuida Mi paso Al andar Siempre en mi camino Esa mujer Esa mujer Que me entrega Su amor Su amor tan divino Es la que inspira Entonar mi canción Con el corazón Esa mujer La que me quiere a mí Y que procura Hacerme feliz Esa mujer Que me da su calor Dándomelo todo Esa mujer Esa mujer Es mi bella mujer Porque la quiero Por buena que es Esa mujer Es mi adoración Bendita mujer Música 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 Esa mujer Bendita 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 mujer Enséñame a estar sin ti A sentirme siempre fuerte y a no llorar mi suerte Enséñame a no sufrir Y a ser como tú eres, que olvidas cuando quieres Enséñame Si te marchas hoy En tu infierno he de pasar Si me quemo hoy por dentro Hoy mi amor no te detengo Enséñame a estar sin ti A sentirme siempre fuerte y a no llorar mi suerte Enséñame a no sufrir Y a ser como tú eres, que olvidas cuando quieres Enséñame A sentirme siempre fuerte y a no llorar mi suerte Nunca me perdonaré No, no, lo que le hice sufrir No, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue Una tarde fue Cuando prometí No, 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 no No, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Una tarde fue, cuando a Dios pidió No viví, no viví Sus ojos cerró, dicen que lloró Y el cielo la escuchó Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Hoy que no estás aquí Sin ti, qué difícil es Sin ti, tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Y tú Tú eres la culpable Que en mi corazón Esté sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay Cuanto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Le pido a Dios Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Que comprendas Ay Cuanto Te amo Te amo Hoy que no estás Todo parece Todo parece Tan diferente Y no No encuentro Nada 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 Que dé consuelo Que dé consuelo A este pobre Corazón Sabes Sabes bien que yo Vivo enamorado De ti Te amo Te amo Te amo Digo Que bendición Te amo De lascik Ya no quiero estar a tu lado Pues me has dañado Te di mi vida Mas me he equivocado Porque has jugado con mi amor Lo más sagrado No tienes corazón Me has despreciado ¿Por qué me hiciste este mal? Este mal tan cruel ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste mi amor? Sin ninguna razón Me destrozaste Jugando con mi pobre corazón ¿Por qué? Si solo yo te quería Te daba Mi vida entera ¿Por qué? Porque mi amor Dímelo Será Quizá cuando pase el tiempo Y tus años no sean nuevos Tal vez podrás comprender Lo que hiciste Lo que hiciste De mi amor Ladrón 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Fue así Si te quería Te di Mi amor Te di Mi vida Dime corazón Dime corazón Dime mi amor Dime mi amor Dime por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un ángel llegó Un ángel llegó En la noche se apareció en frente de mí Y al abrir los ojos una inmensa luz me iluminó Mis ojos callé y muy claro le miré Su rostro tan bello pues era la hermosa mujer Que yo soñé Un bello ángel llegó y en la noche en mi cuarto se apareció Un bello ángel llegó, el amor de mis sueños a ti llegó En forma de ángel se apareció Un ángel llegó Yo creí que estaba soñando Pero al abrir los ojos la miré a ella como un ángel Sí, era un ángel, tan hermosa Su pelo largo, sus labios, sus ojos tan bellos En verdad era un ángel que llegó Mis ojos callé y muy claro le miré Su rostro tan bello pues era la hermosa mujer Un bello ángel que yo soñé Un ángel llegó 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 Hoy por primera vez conocí lo que es amor Enamorado tal vez de alguien que nunca me querrá Y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo La veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Tengo miedo Tengo miedo, la veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Vida de mi vida, tú siempre serás 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 No me digas, amada mía Que lo quieres Has llorado Pero no Quieres decir Por favor Di la verdad Deja ya No mientas más Tú me sigues Tú me sigues amando Ven mi amor No sufras más Regresa A mi lado Ven mi amor No llores más Te estoy Esperando ¿Por qué? Que tú me sigues Amando Música Por favor Y la verdad Deja ya No mientas más Tú me sigues Tú me sigues amando Me sigues amando Ven mi amor No sufras más Regresa A mi lado Ven mi amor No llores más Te estoy Esperando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me sigues Amando ¿Por qué? Tú me sigues Amando Deñar Deñar amor Deñar amor Estamos Que este día Que este día Lo nuestro Terminó Terminó Me hallarás Habrás Habrás creído Que me he marchado Y te echarás a llorar Y por amor Y por amor Insistirás Y en esta vez Me encontrarás Y con tus ojos Llenos de lágrimas Amor perdón Pedirás Y la ocasión Me hará mi amor Contigo llorar Y por amor Me buscarás Y por error Y por error No me hallarás Habrás creído Que me he marchado Y te echarás a llorar A llorar Y por amor Insistirás Y en esta vez Me encontrarás Y con tus ojos Llenos de lágrimas Amor perdón Pedirás Y la ocasión Me hará mi amor Contigo llorar Y la ocasión Y la ocasión Y la ocasión Y la ocasión Tu Matamoros se quedó esperando Esas canciones que no cantaste La sirenita se quedó llorando Desconsolada pues te marchaste Llegó Teresa Concepción Ya paro por el testamento que les has dejado Tu tinajita ya se ha quebrado Ni aquí ni al valle has regresado Desde que te fuiste Tu Matamoros llora Y la sirenita se quedó solita Ya no escucha ahora Con todo nuestro cariño y respeto Para el más grande de la música tropical de todos los tiempos El maestro Rigo Obar Ladrón Aquel lamento de amor que en vida con sentimiento interpretaste Quedó en el corazón Quedó en el corazón de la que un día Sería tu esposa, tu amiga y tu amante Ese cariño que nació de la nada Se fue contigo sin despedirse Y es lo que gustó Y es lo que gustó de volverte a ver Hoy suena triste Porque te fuiste Y es lo que gustó de volverte a ver Desde que te fuiste, todo va muy triste Matamoros llora, pues a ti te adora Y la sirenita, se quedó solita Ya no escucha ahora, de tus paladitas ¡Suscríbete al canal! La carita de ángel ya no ha salido No va a los bailes desde que te has ido Y se perdió tu carta del recuerdo Tú no, que no, se quedó en silencio Y Matamoros seguirá cantando Con tus canciones, con tanto anhelo Los angelitos ahora están bailando contigo, Rigo Allá en el cielo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Adiós mi dulce amor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz ¿Qué te empiezo a extrañar? ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Quiero saber Lo que quieres Quiero saber Quiero saber ¿Qué pretendes? Pues ya lo sé Que tú me engañas Pues ya lo sé que no me amas Que tu vida está atada a otro amor Y que quieres tú, tú, de mis sueños, de mi vida Y que esperas tú, tú, que te sienta más perdida Bien lo sabes tú, que te amo sin medida Que eres tú, mi amor, lo más grande de mi vida Que ganaste con herir, mi amor Que ganaste con matar mi ilusión Dime amor, el porqué Mírame, mírame lo que has hecho de mis sueños, de mi vida Mírame, has logrado que te sienta más perdida Y mírame, lo más triste es que te amo sin medida Mírame, destrozaste tú mi vida Dime tú, dime amor Que pretendías con mi amor Que sientes tú por mi dolor Yo pienso que no sientes nada Mírame, mírame lo que has hecho de mis sueños, de mi vida Mírame, has logrado que te sienta más perdida Mírame, lo más triste es que te amo sin medida Mírame, destrozaste tú mi vida No sientes nada Dime tú, dime amor Y miímica, mi alma Que pretendías con mi amor Que sientes tú por mi dolor Yo pienso que no sientes nada, 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 corazón Nada, nada, triste estoy, nada, nada, nada Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvide No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios te irá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios Tu nombre gritar solo haré para ti Esta tu última canción Y será la última noche que te quiera Y será la última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Creí, creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada, nada, nada quedó Solo, solo tu canción Y seré más feliz que tú Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Soy un pobre vagabundo, solo soy un pobre que vive la soledad, llorando y sufriendo nomás. Soy como la hoja seca que se cae, que el viento se la lleva lejos y más, más, dejándola en la oscuridad. Vagabundo yo soy un pobre sin amor, que la gente desprecia, no tiene piedad de su corazón. Vagabundo yo soy el rey de la tristeza, soy un príncipe dueño de la soledad. Vagabundo yo soy... Vagabundo yo soy... Soy como la hoja seca que se cae, que el viento se la lleva lejos y más, más, dejándola en la oscuridad. Vagabundo yo soy... 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 No quisiera aceptar lo que esta noche me ha pasado. Tanto amor y tanto cariño tenía yo para ti Me encuentro en solo un instante que mi ilusión por ti dañaste sin querer Y un raro vacío llena mi corazón Al saber que nunca te tuve y te perdí Qué triste es enamorarse de quien no le quiere muchos sueños Junto contigo pensé realizar Y hoy que te grito que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Perdóname Pues mi corazón es de otro Perdóname 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 por mis caricias, que no sientes nada ya, por mi que me prefieres como amigo, pero solo así ya ves que el río está vacío me pasó eso a mi, tan solo dices adiós adiós, tú y tú crees que con solo un adiós, me voy a conformar y tú crees que con solo este adiós, te voy a olvidar no entiendo que pasó, no entiendo mi amor mas solo, te deseo lo mejor y si ya lo has pensado, te comprendo son cosas del amor y tú crees que con solo un adiós, te voy a olvidar y tú crees que con solo este adiós, te voy a olvidar no entiendo que pasó, no entiendo mi amor mas solo, te deseo lo mejor y si ya lo has pensado, te comprendo son cosas del amor fuiste tú mi vida, fuiste mi esperanza fue un bello tiempo feliz adiós adiós amor voy a sufrir adiós amor quiero morir adiós amor adiós adiós Por las noches Muy frías Cuando todos descansan Yo te escribo Poemas de amor Que solo escucharán tus oídos Un amor en secreto Nadie sospecha nada Quiere mi corazón Revelar este amor Pero no en el amor Pero hoy Te tengo que olvidar Tú tienes las llaves De mi felicidad Soy tu amante escondido Que te ve cuando pasas Soy aquel que te deja una flor Y me quiere entregar todo el alma Soy tu amante escondido Que espera poco y nada Soy aquel que parece tu amigo en verdad Soy un alma apagada Soy tu amante escondido Un amor en secreto Nadie sospecha nada, quiere en mi corazón revelar este amor pero no en mi amor Que hoy te tengo que olvidar, tú tienes las llaves de mi felicidad Soy tu amante escondido, que te ve cuando pasas Soy aquel que te deja una flor y te quiere entregar todo el alma Soy tu amante escondido, que espera poco y nada Soy aquel que parece tu amigo en verdad, soy un alma apagada Soy tu amante escondido Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti No pensaba, pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel Y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor Seas para mí, seas para mí, la mujer que soñé Por tu visura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia, por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso, en el más cálido desierto No se compara, con la luz de tu mirada Por tu visura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé No te dejaré Me perdí por completo Me perdí por completo En tus caricias Y atrapaste mi mente En tu piel Y desde ese momento Ya no pude más Para poder sacarte De mi ser Yo te di lo más bueno Yo te di lo más bueno De mi vida La luz de mis ojos Te la di Mi alma completa Yo la puse en ti Era el tiempo y poco Para ti Quisiera Ya no pensar en tu cuerpo Ya no pensar en tus besos Que aún me queman por dentro Quisiera Sacarte del pensamiento Para vivir un momento Pero te llevo Pero te llevo tan dentro De mi Quisiera Arrancarte de mi Y buscar otro amor Pero No puedo Que aún me queman por dentro Quisiera Ya no pensar en tu cuerpo Ya no pensar en tus besos Que aún me queman por dentro Quisiera Quisiera Sacarte del pensamiento Para vivir un momento Pero te llevo tan dentro De mi Quisiera Arrancarte de mi Y buscar otro amor Pero No puedo Quisiera Arrancarte de mi Y buscar otro amor Pero No puedo No sé Lo que me pasa Pero No puedo No puedo No quiero Estar en casa Y ni en ningún lugar Pues nada me interesa Ni me hace sonreír Me envuelve la tristeza ¿Y qué será de mí? Solo sé Que ya no estás conmigo Y que por ti Y por ti yo vivo Que ya no puedo Así seguir Y solo sé Que estoy sin ti Que no he podido Ser feliz Salgo a la calle A distraerme Y no es así Y solo sé Que el corazón Me está sangrando Sin tu amor Y por las noches Como extraño amor Tu voz Ladrón 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 Solo sé Que ya no estás Conmigo Conmigo Y que por ti Estas noches Como extraño amor Tu voz Y solo sé Que estoy aquí Que sin tu amor Quiero morir Y al extrañarte No sé No sé si pueda Resistir Sin ti Que sin tu amor Que sin tu amor Que me hiciste que no puedo sacarte de mi mente No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca mas Pero tu me robas la calma Y es que ahora pienso mas en ti Ahora pienso mas en ti He sabido que me equivoque He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tu ya no eres mía Si algún día pensaras en mi Solo llámame Yo seria de nuevo feliz Si tu me quisieras Si algún día pensaras en mi Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso mas en mi Ahora pienso mas en mi He sabido que me equivoque He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tu ya no eres mía Si algún día pensaras en mi Solo llámame Solo llámame Yo seria de nuevo feliz Si tu me quisieras Si algún día pensaras en mi Y quisieras regresar Yo pagaría con mi Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso mas en mi Ahora pienso mas en mi Es a mi lo que me equivoque He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tu ya no eres mía Es que ahora pienso mas en mi Ahora pienso mas en mi Es que ahora pienso mas en mi Ahora pienso mas en mi Es que ahora pienso mas en mi Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tu ya no eres mía Que difícil aceptar que tu ya no eres mía Que difícil aceptar que tu ya no eres mía Música 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 Corazón Ya lo se Es muy tarde Es tan duro Saber Que fui un cobarde Música Corazón Me entraré En detalles Música Me advertiste Me advertiste bien Te escuché decir No me falles Música Música No me digas adiós Música Y nunca digas eso Música Música Yo se que fue mi error Música No sacare pretextos Música Música No pensé Te engañé Fue más que un beso Música Música Pero comprendí Te perdí Ese fue el precio Música 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 No me digas adiós Y no me digas adiós Música 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 No me digas adiós Música No quiero verte lejos Música Música No me digas adiós Música Y nunca digas eso Música Música Yo se que fue mi error Música 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 el precio